Para John Goicochea, ¿qué significa este 22 de octubre y qué significa también lo que va a suceder a partir del 23? Bueno, en primer lugar, tengo que decir que estoy muy emocionado, estoy conmovido. Uno como venezolano en el exilio rara vez tiene la oportunidad de ejercer la ciudadanía, rara vez tiene la oportunidad de ver a tantos venezolanos juntos, y para mí llegar aquí y que haya una cola y que haya gente conocida, que haya gente que he visto luchar como tú por la democracia tantos años, para mí es realmente conmovedor. Me siento muy bien de ser venezolano, me siento muy orgulloso de ser venezolano, y me siento muy orgulloso también de haber sido un venezolano que ha luchado por la democracia, como la mayoría de los que están aquí. ¿Qué significa? Creo que políticamente nos debíamos este espacio, creo que la oposición venezolana tenía que consultar a la ciudadanía para buscar un nuevo liderazgo, un liderazgo que aglutine, que sea transparente, que genere confianza. Yo estoy muy contento por cómo se ha organizado esto con las uñas, con todas las dificultades, pero realmente con un esfuerzo gigante, ciudadano, desde lo pequeño hasta lo grande. Significa también la posibilidad de ganarle a Nicolás Maduro, porque nosotros no le íbamos a ganar a Maduro si no teníamos un candidato. Hoy de aquí sale un candidato y ese candidato o candidata debe ser respaldado por todos. Creo que a partir de mañana viene lo difícil. Hasta ahora era una pelea entre nosotros, o una competencia, digamos, entre nosotros. A partir de mañana viene la lucha contra la democracia y creo que tiene que haber solidez total, solidaridad total y consecuencia con la decisión del pueblo de Venezuela. Si queda un candidato o una candidata con tal condición, hay que apoyarla y hay que hacer lo posible para que pueda derrotar a Nicolás Maduro. Tengo entendido que no puedes votar. No puedo votar. No tengo documentación. Obviamente no me la expiden tampoco. Creo que si meto el pie en la embajada me meten preso. Así que no puedo votar. Pero vine como una muestra de apoyo político, como una muestra de apoyo venezolano, como un reconocimiento a todos aquellos que se han movilizado a votar y como un reconocimiento a todos aquellos que están esperando, soñando y deseando una Venezuela mejor y una Venezuela libre. John, y para aquellos que sueñan con esa Venezuela libre, pero no se sienten motivados por el liderazgo o lo que ha venido sucediendo en la oposición, también fracturas, ¿qué les puedo decir? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que está pasando realmente en este momento que difiere de otros procesos que no han dado el resultado que se esperó? Yo creo que esto es un acierto. El día de hoy la primaria es un acierto. Precisamente por eso, porque aquí no puede haber fracturas. Aquí no hay una negociación nocturna para escoger un candidato. Aquí no hay un consenso de los grandes para pagar a los pequeños. Aquí lo que hay es un proceso abierto de consulta a los ciudadanos venezolanos para que decidan todos con libertad quién es nuestro candidato o candidata. Y yo creo que eso es un ejercicio muy sabio de la política. Creo que eso merece reconocimiento y creo que eso debe movilizarnos. Ahora, creo que también aquellos que no pueden votar por X o por Y razón como yo pueden hacer otras cosas. Denunciar las violaciones de derechos humanos, tuitear, ser participativo en las redes sociales, participar en muchas organizaciones de ayudas a venezolanos que existen alrededor del mundo, protestar en aquellas oportunidades en las que se generan este tipo de movilizaciones. Es decir, todos tenemos una oportunidad, un espacio para ejercer la ciudadanía y para ejercer la venezolanidad. Y yo lo que le pido a todos es que lo ejerzamos, porque esto no se trata de un nombre, de un candidato, de un partido. Esto se trata de la posibilidad de ver a Venezuela libre, de llevar a nuestros hijos a Venezuela, de regresar al país, sea como sea, y ver en unos años cómo toda esta lucha tuvo sentido y toda esta lucha pudo lograr una Venezuela mejor. Gracias por ver el video.